¿Sabías que antes de Uncharted 2 hubo un primer juego? Allá por el lejano 2007, Naughty Dog, que había sido reconocida por Crash Bandicoot de PlayStation 1 y Jackie Daxter de PlayStation 2, pensaron en una IP nueva que se estrenaría en la era HD de las consolas, aprovechando las capacidades gráficas de la PS3. Pero como vimos, su fuerte eran los juegos de aventuras con toques de acción. Eso los llevó al éxito, por lo que su próxima propuesta debía ir un poco en esa línea, pero requerían algo más que lo diferenciara. Entre la lluvia de ideas, pensaron en inspirarse en Indiana Jones, una franquicia aventurera de los años 80 que está protagonizada por el siempre carismático Harrison Ford. Aunque no era la primera vez que sucedía esto, ya que Barbara Blade se encargó de eso antes. A quien le debemos la forma de Uncharted tal y como lo conocemos es a la directora y escritora Amy Heining. Ella fue la que pensó que el protagonista debía ser alguien carismático, lleno de conocimientos en su materia y preparado para cualquier cosa. Pero, eso sí, algo confiado y sarcástico para darle el toque final. Eso ya le daba el fondo, pero faltaba la forma. Originalmente se basaron en Johnny Knoxville para crear la apariencia de este aventurero. ¿Quién se cree Johnny Knoxville? Si no lo reconoces, dale una googleada y quizá te sorprendas en caso de que seas muy joven. Entre un retoque y otro, terminó con una apariencia muy distinta, gracias a su actor de voz y captura de movimiento, el mismo Nolan North. A quien seguro reconocerás por un montón de papeles dentro de la industria de los videojuegos. Este señor sí se sabe la de chambear, lo he escuchado en un montón de franquicias hasta en Assassin's Creed, hazme el bendito favor. Pausa. ¿Pero qué hay del juego en sí? ¿Qué es lo que hizo que este título fuera el comienzo de una franquicia? Misma que ya llegó a cuatro entregas, un spin-off y un juego para consolas portátiles. Bueno, acompáñenme a revivir lo que hizo grande a la saga Uncharted desde el comienzo. El juego comienza in media res con el protagonista Nathan Drake y la waifu de waifus Elena. Ambos, parece, se encuentran colaborando para encontrar el ataúd de Sir Francis Drake, un famoso explorador que ocultó más de un secreto de sus viajes en un pequeño diario, el cual, por cierto, estaba adentro. El objetivo del héroe de la historia es dar con el dorado, que como su nombre lo indica, podría hacerles requete millonarios. Aunque una de las características que más me parecen atractivas de Nathan es que, a pesar de que el objetivo es, obviamente, conseguir dinero, parece que la aventura y el sentimiento de adrenalina es lo que realmente lo impulsa a continuar y descubrir cosas nuevas. Tampoco es tan raro, es algo similar a lo que ya habíamos visto con Indiana Jones, pero lo ayuda a que por lo menos conectemos de forma más personal con él y sus motivaciones. En especial porque, al menos durante esta entrega, no sabremos nada de su pasado más allá de a lo que se dedica en la actualidad. Lo malo es que este y sus compas tienen una suerte para terminar sus misiones, pero ya lo iremos viendo a lo largo de los juegos. Todo lo que tocan, se destruye. Y eso es todo. Digo, hay un equipo rival que también busca la estatua de oro, cosa que también se va a repetir varias ocasiones. La idea de Nathan, Elena y Sully, que es uno de los aliados del protagonista, es replicar una dinámica simple de película de aventuras. A ver, siempre he pensado que la trama de este juego específicamente es un poco rara y no me parece demasiado atractiva. Aunque sí cuenta con un componente cinematográfico que obviamente se inspira en Indiana Jones. El relato en sí no me termina enganchando. Quizá Nathan sí es el motor de la historia, porque su forma de manipular, engañar o salir de cualquier situación solo hablando, es donde se puede ver la maestría de la escritura en toda la campaña, pero el conflicto principal no me termina de importar demasiado. A ver, que sí, lo irán resolviendo conforme pasen las entregas, pero en este momento es lo que hay. Además, cuando la cosa se pone sobrenatural, siento que perdemos puntos importantes ahí. De pronto hay una maldición y zombies y tienes que andar en un búnker a oscuras como survival horror. Y ustedes lo saben, no es mi tipo de juego y jamás lo va a ser. Lo malo es que esto es un lastre que arrastra a la saga por lo menos durante las siguientes dos entregas. Y honestamente nunca fui muy amante de eso. Digo, quizá tiene que ver con que soy un cobarde de profesión, pero decido creer que es un error incluir mutantes y ese tipo de cosas. La trama ya iba por buen camino, centrándose solo en la aventura, descifrar pistas, despistar enemigos y demás. Supongo que se inspiraron de más en las aventuras de Indiana Jones, pero hasta esas películas tenían moderado la parte de lo sobrenatural. Por otro lado, también está el hecho de que saben cómo hacernos conectar con los personajes secundarios. Elena está en esta delgada línea en la que no sabes si te va a caer mal al principio, pero apenas parpadeas, la tipa ya es parte de la tripulación. Mismo caso con Sully. El sujeto no te queda claro al principio si es aliado o un traidor, pero al final resulta ser una persona con la que Nathan no puede dejar de conectar. Y poco a poco queda explícito que es una especie de mentor para el protagonista. Son pocos, pero ¿qué quieres que te diga? Saben perfectamente cómo hacernos amarlos y por lo menos agarrarles cariño. Es verdad que gráficamente el título no envejeció del todo bien, las expresiones faciales me funcionan y aunque las animaciones de los personajes pueden verse cartonadas, y por ejemplo Nathan Drake a ratos parece directamente salido de un capítulo de Max Steel, supongo que no es del todo grave. Además juega la remasterización, por lo que se supone se ven un poco mejor. Los entornos y situaciones también fueron creados para simular una cinta clásica de aventuras, y debo decir que si bien parece que aún hay cosas por aprender, existen en este primer Uncharted ligeros aportes que le dan identidad por encima de otros juegos. Para empezar siempre hay algo que hacer o mirar. Desde lejos tendrás a la vista un objetivo lejano o serás intimidado por las grandes construcciones que luego resulta podrás escalar. Es verdad que nunca fui amante de los juegos ambientados en la selva, pero en este específicamente me siento como en casa. Otro truco que siento aplicaron bien es que el escenario puede destruirse con un ligero descuido, haciendo que escalar una pared no se sienta igual a otros títulos. Esto porque las secciones de plataforma son variadas y me funcionan. Aunque a ver, es un juego de 2007 y debo decir que hay algunas cosas que no envejecieron tan bien, o incluso para la época otros ya habían aplicado mejor. Que sí, se irán mejorando en las secuelas, pero no vamos a ser como que estos problemas no existen aquí. El combate no me encanta. En esa época los shooters en tercera persona recibieron una especie de revolución gracias al primer Gears of War, donde los sistemas de cobertura lo eran todo. Díganme en los comentarios por cierto si les gustaría que hagamos un remake de las viejas reseñas de Gears of War. Ya no he hecho desde el loquendo y me entró el antojo por el anuncio de E-Day. Total que varios juegos buscaron replicar este sistema y Uncharted fue uno de ellos. Desde el inicio de la experiencia te presentan la posibilidad de esconderte tras un objeto o columna. Están repartidas por todo el escenario y puedes moverte a voluntad por todas estas. Cuando te encuentras en estas posiciones, los enemigos no pueden dispararte. A su vez, ellos también se van a cubrir, y tendrás que encontrar oportunidades para dispararles así como ellos harán lo mismo contigo. Los matones se mueven constantemente y buscarán formas de flanquearte o literalmente bailarán frente a ti para que las balas no les den. Está muy curioso. Hay que tener en cuenta que tienen buena puntería y la inteligencia artificial, aunque en algunas ocasiones carece de instinto de supervivencia, es funcional y puede llegar a ser desafiante. La campaña encuentra situaciones muy variadas para meterte en tiroteos. El mayor defecto, sin duda, es el ritmo. Hay demasiadas de estas secciones y algunas ni siquiera están divididas por lapsos de tiempo grandes. Llegará un punto en el que sentirás que el juego ya solo se trata de disparar. Que a ver, también hay secciones de plataformeo que están ahí, aunque las animaciones y físicas pueden verse algo extrañas, e incluso ese mismo año Assassin's Creed demostró una gran maestría en ese tema. En Uncharted me funcionan en lo mínimo, con grandes paisajes y momentos donde las cosas se rompen de la nada, seña que se volverá característica de esta saga. También están los puzzles, que no son tantos como me gustaría. Y eso es algo que esperaría yo en un título como este, pero hay una fracción muy importante en la que te la pasas todo el tiempo disparando a diestra y siniestra. Pero bueno, al menos el sistema es funcional, no es una variedad extensa de armas, pero sí encontrarás diferentes tipos. Pistolas, revólveres, metralletas, aguas, que la munición no es infinita, por lo que pareciera que te invitan a buscar en el escenario o mirar lo que dejan tirados los enemigos tras ser derrotados. De esta manera te obligan a aprender a utilizar distintos tipos de cañones. Filosofía que también me recordó mucho a los juegos de Halo. También hay granadas y distintos tipos de enemigos, como francotiradores, tipos que lanzan granadas y demás. A la larga, esto hace que el primer Uncharted se sienta monótono, sin mucha variedad en las situaciones o escenarios, que sí las hay. A veces puedes usar una ametralladora montado en una camioneta o manejas una frustrante moto acuática mientras Elena dispara desde la parte de atrás. Pero, oye, ¿quieres otra cosa buena? El tema principal, que es realmente icónico y te invita directo a la aventura. El resto del soundtrack no tiene precisamente la misma magia y energía. Corre en la música genérica de Acción Número 3 y ya está, a seguir con tu vida. Ahora, como podrán darse cuenta, revisé la remasterización de la de Nathan Drake Collection. Una recopilación muy buena, pero con un golpe en los bajos algo tonto, pues descubrí que no puedes jugar en la PlayStation 5 si no desconectas la consola de internet. Que porque la subida de estadísticas está glitchada en el título y te lo cierra. O sea, literal no puedes jugar. Encantador. La consola lleva casi 4 años en el mercado y no han podido parchar eso. Wow. En otros temas, un gran añadido en estas versiones fue el doblaje en español latino, ya que antes solo podías escuchar el de Español España. Leto Dugatkin, como Nathan Drake, le queda como anillo al dedo y agradezco que mantuvieran esa continuidad hasta la cuarta entrega. Unchartek Drake's Fortune es un videojuego muy entretenido con toques de aventura y acción, quizá en dosis de más, pero que funciona en lo mínimo. Sin embargo, el motivo por el que es más recordada la segunda parte que esta es porque la primera entrega tiene un sistema muy ortopédico. El simple hecho de moverte no es del todo cómodo y aunque me tocó probar la remasterización, visualmente tampoco me pareció la gran cosa. Es un título con una falta de rumbo muy marcada que no piensa mucho en la comodidad del jugador o en cómo aplicar sus diferentes mecánicas de una manera que mejore el ritmo y no se sienta monótono. Si tienes planeado echarle un ojo a la saga porque no lo has hecho, sí dale la oportunidad porque es importante que veas cómo fue evolucionando tanto la parte narrativa como en cuestión a gameplay. Si digamos que, por ejemplo, jugaste la cuarta entrega y te quieres ir en reversa, aguas porque vas a sentir muy bestial la diferencia. Aún así, yo siempre recomiendo iniciar desde el principio ya que, por lo menos ahí conoces a los personajes, los pilares de la historia, se establece la dinámica entre ellos y obviamente las marcas de identidad de una franquicia. Aunque honestamente te vas a divertir más del segundo para adelante. Aún con todo lo dicho anteriormente, se agradece que un estudio como Naughty Dog se fuera directo a algo completamente desconocido. Los grandes autores deben ponerse a prueba con nuevas ideas para así llegar a nuevos horizontes. Lástima que ellos mismos ahorita se están poniendo el pie actualmente porque, con todas las fallas que puedes encontrar en el primer Uncharted, nadie te puede negar que este título por encima de muchos de su época y, sobre todo, bastante de lo que encontramos actualmente en el mercado, tenía alma. Bueno, eso cuando no explotaban a sus empleados, hijos de la chingada. No olviden dejar su like para seguir revisando toda esta saga en los siguientes títulos. Además de suscribirte para saber cuándo llegarán al canal. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!